Es una invitada maravillosa, una gran comunicadora. Llegó hace nueve años a nuestro país y acaba de dar un... Muncha, vale, y ahí en los Ruices, chamo. La veía. La veía comiendo a la de Reina Pepiá. Sí, acaba de pasar de CMI a Caracol, está feliz, viene a contarnos de esta transición y de muchas cosas más en su vida. ¡Andreina Salán! ¡Sí, señor! ¡Bienvenida, Andreina! ¡Ay, qué felicidad! Me encanta estar aquí con ustedes. Bien. Mira, nos hizo un día maravilloso. Un día maravilloso y a mí, de verdad, de verdad, me encanta este espacio. La vez pasada la pasé tan genial que venía muy feliz de que mi sábado comenzara así. La última vez que yo compartí con la Andreina, me dejó las nalgas como dos rocas. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Así? Explica, explica. Hicieron ejercicio. Un par de sentadillas. Claro, que hagamos este ejercicio y cuando lo fui a hacer yo no pude. Tuve que quitar un poco de peso. Eres el ejercicio... Me encanta hacer ejercicio. Está metidísima, ¿no? Sí, o sea, ya siento que se volvió una necesidad en mi vida hacer ejercicio. Y cuando no voy al gimnasio me siento decaída, como con poca energía. Ya se volvió como un hábito importante en mi vida. Un maravilloso hábito. Bueno, pero hablemos de CMI, de Caracol, de esa transición. Ya hace un mes que dijiste sí. La propuesta inicial era para presentar entretenimiento a Andreina en Caracol. Sí, pues a mí me hicieron un primer contacto conmigo y me ofrecieron irme al canal Caracol a ser parte del equipo de entretenimiento. Obviamente me parecía fantástico cambiar. Yo creo que los cambios son muy importantes en la vida. Ya yo estaba, digamos, en una zona de confort. Tenía mucho tiempo en CMI, que es mi casa y que amo y adoro. Y donde aprendí todo, prácticamente todo lo que sé. Pero yo sí estaba como deseosa de un cambio. Pero yo no quería seguir haciendo entretenimiento. Yo pensaba que yo tenía que dar un paso más allá y quería retarme. Y después yo les dije que yo me iba sin pensar si iba a hacer otro tipo de trabajo. Por ejemplo, noticias internacionales que siempre me han gustado mucho. Lo tenías claro. Yo sabía que yo quería internacionales desde hace, pero años. Entonces ellos, de verdad que, bueno, más agradecido imposible porque me dieron la oportunidad de entrar en ese equipo de noticias internacionales. Y estoy aprendiendo un montón. Y cambia el tono, cambia la responsabilidad. Ya la cosa no es tan ligera, sino que hay noticias que también son fuertes a nivel internacional. Y ahí, ¿cómo lo abordas? Digamos, ¿te dejas afectar? ¿Estás ahí sufriendo un poco la noticia cuando no es tan positiva? Pues estoy aprendiendo a hacerlo porque, sobre todo, yo creo que todos los dramas humanos de todas las cosas que ocurren a uno le afectan. Pero a mí, sobre todo, me toca mucho lo de Venezuela. Y como todos estos días han sido unas noticias como tan fuertes del país. Hubo un día que veníamos, yo estaba viendo la nota que decía nuestra corresponsal Beatriz Adrián, muy fuerte lo que estaba pasando. Y venían a mí y me decían, plano cerrado, plano cerrado. Y yo era, no, no, yo con la lágrima acá y ya yo iba al aire. Dios mío. O sea, eso me ha costado, como tomar distancia respecto a esas cosas. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje también. Claro, claro. ¿Tú hacías radio en Venezuela, Reina? Mucho radio. Era como tu fuerte allá. Sí. Y pensabas que ibas a hacer radio de pronto aquí en el país también. Fíjate que se te abrieron más fácil las puertas de la televisión. Sí, así me pasó yo. En Venezuela venía haciendo radio, sobre todo en emisoras juveniles. En Caracas. En Caracas. Sí, en FM Center. FM Center que es el, hay como 15 emisoras ahí. Exacto, en Hot 94 trabajé, antes de eso en la 92.9. Sí, que es la emisora. 92.9. ¡Claro! Y 100% libre. Eso. De gaita. Eso, de reggaeton. O era de gaita. No. Había una emisora que no ponía gaita en diciembre. Sí, no, no, pero eso era. Y ese era su eslogan, ¿no? Exacto. Como aquí con el reggaeton. Aquí como hay una que está libre. Exacto. Bueno, no, yo hacía radio ya y llegué acá con esa intención. Yo decía, no, tengo que buscar radio y quiero hacer radio en Colombia, pero no, no se me dio y se me dio fue televisión sin yo esperarlo y empecé allí y le cogí el gusto también en la televisión, pero ahora estoy haciendo radio. No, ¿sí de dónde? Empecé, cuando empecé con el canal Caracol, empecé también a trabajar en Blue Radio y estoy en agenda en tacones. ¿Qué? Al mediodía. Mira qué bueno, es que tiene la radio que te apasiona tanto, porque porque te gusta la radio, es un medio diferente, es ciego, la gente no te ve, la imaginación vuela. Eso me encanta porque además, primero, ahora siempre ha sido como muy inmediatista, ¿no? Tú tienes un feedback casi inmediato y sobre todo ahora con las redes sociales en las que tú hablas y la gente te está contestando al tiempo. es un medio en el que estás como muy cercano a la gente y además de eso, a uno como comunicador le da una, le da un bagaje impresionante porque la radio es a mil, o sea, ahí no hay tiempos muertos, ahí es hablando, hablando, hablando y dándole y dándole y eso a mí me encanta, el ritmo de la radio. Y yo se empecé a emocionar y en Venezuela, no sé por qué, se alborota, se alborota, chau, vale. Tú me estás hablando de los Ruices, me estás hablando... Y se va a alborotar un poquito más, si hablamos de la familia, se alborota más. ¿Tu familia sigue toda en Venezuela, excepto tu hermana Andreina? Sí, todos están en Caracas, excepto mi hermanita que vive ya aquí en Bogotá conmigo hace año y medio. Nos contaban que tu papá está muy optimista, que él dice esto en cualquier momento va a acabar, porque tú quisieras como en determinado momento traértelos para acá, que estuvieran junticos, no pasar por este momento tan duro. Dejar Venezuela tampoco es fácil, porque Venezuela con todos sus problemas pues sigue siendo un paraíso, sigue siendo una tierra tan bendecida. Sí, lo es, pero realmente yo sí creo que la vida ya se está poniendo muy complicada y yo sufro todos los días de mi vida por saber que ellos están pasando, porque a pesar de que ellos están bien dentro de lo que cabe, esto es una situación que le toca a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, estar como en una especie de toque de queda en casa, encerrados, porque la inseguridad es campante, es terrible, no poder salir en la noche, porque miedo de llegar a la casa tarde, todo eso yo no quisiera que mis papás, que están en su edad de retiro, después de tantos años de trabajo tuvieran que pasarlo, pero ocurre que mi papá, bueno mi papá es profesor de historia de Venezuela, mi papá es un tipo supremamente patriota, amante del país, y él siempre ha sido optimista, él siempre ha sido un optimista a ultranza, entonces... Dice esto va a pasar, ya casi... Sí, él dice, bueno, a mí me parece más traumático irme a otro país y comenzar de nuevo, donde no tengo mis cosas, que esperar a que esto mejore, entonces yo apuesto a que esto mejore. Entonces, ellos están así, en esa situación allá, esperando. Y el día a día es tremendo, porque la gente está muy encerradita, pero... ¡Ay, mira! Aquí está, ¿no? ¿Qué dirá tu mamá? ¿Qué dirá? Mi mamá. Ahí está, ahí está. ¿Qué dirá la suegra de Latinoamérica? ¡Ay, Dios mío! Mamá. Hola, saludos, ¿cómo están todos? Hola, hija, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi amor. Bueno, de Andreina, ¿qué recuerdo? Bueno, lo divertida que puede llegar a ser, este, es muy divertida y lo aristriónica que es. A ella le encanta cantar, le encanta bailar, lo hace muy bien, de hecho, ella tiene un baile muy particular que ella hacía en la familia y nos partíamos literalmente de la risa. Todavía sus primos recuerdan ese baile. Si quieren, pídanle que se los haga ahí en el estudio para que ustedes también lo disfruten. Andreina, es un accidente mezcla de seriedad y buen humor. ¡Doña Marisol! Lo dijo a la mamá, la mamá se le hace ca... ¿Qué caso? Aquí está. ¿Cuál baile particular, Andreina? Ay, es que nosotros, nosotros en la familia tenemos un hate de la ridiculez, pero se supone que es algo muy, muy íntimo. ¿Cómo es? ¿Pero en qué género musical es? Hay una canción que se llama Bandido, bandido. Ah, no, vampiro, vampiro. De chupar vampiro. No, yo estoy... Vampiro, vampiro, ya, esos son dos segundos que lo ubicamos. ¿Y tienen un baile especial? Pues es una ridiculez. ¡Ah, mira, mira, la gente se agolpa en esto! Hasta Janger, vieron. No, 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 no. ¡Áigala! No, pues te voy a parar. ¿Cómo es el baile? Ay, Dios mío. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Me la ve? ¿Cómo? ¡Vamos, Andreina! ¡Vamos, Andreina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Más que está temprano! ¡Bien! ¿Con la cara? Con toda... ¿Ustedes se la imaginan a las 10 de la noche? Y eso que le bajé. ¡Le bajé! Sí, debajo. Lo hizo contenido. Lo hizo, sí, contenido. Porque si no... Pero en la familia se respira el arte. Hay cantantes, hay músicos, hay bailarines. ¿Es un tema genético, Andreina? Sí, pues mi familia, por parte de mamá, tenemos... Hemos tenido en algún momento coro familiar. Cuando vamos a cantar un cumpleaños, eso es media hora. Las siete voces. Quedé... Tranquila. Eso es media hora. Nosotros cantando cumpleaños porque es... Primero, o sea, cantan como unas cinco canciones con bajo, con trabajo, no sé, o sea... Soprano, tenor... O sea, entonces eso de todo. Y las fiestas familiares siempre son pidiéndose el turno para cantar. Entonces, sí, es una familia como muy... Andreina canta y tiene un proyecto para cantar y ahora no. Ahora ya, ve afinando, tranquila. Ve afinando. Mientras tanto... Ella le pidió que no lo hiciera. No, 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 no me pidió nada. Yo no escuché nada. Mira, mira, mira lo que te llegó. Eso te va a emocionar. ¿Omán? ¡Más!